¡Perros! ¿Cómo les va? Terminó la voz argentina y terminó con una sorpresa. Sorpresa porque todos estaban esperando y asimilando que ganaba Ángela Navarro y se olvidaron de votarla. ¿Qué pasó, muchachos? El que se llevó el premio mayor fue nuestro querido Josba Montoya. Lamentablemente no llegué a conocerlo en persona cuando estuve allá en las audiciones a ciegas, pero los muchachos me han contado que es un tipazo muy humilde y sobre todo un amor de persona. Pero hoy no importa eso, hoy vamos a analizarlo musicalmente. Vamos a ver todos los detalles técnicos, la amplitud de su registro vocal, los puntos positivos, los puntos negativos, el por qué la gente lo eligió como el ganador. Vamos a arrancar por los shows en vivo en adelante desde los 16 avos, porque como saben o deberían saber, el encargado de la edición de audio de las etapas grabadas es adicto al autotune y es ilógico analizar algo así. No se olviden de seguirme en las redes sociales, Instagram, TikTok por acá, y vean el resto de mis análisis. Bueno, arrancamos por los 16 avos, donde canto para decir adiós. A ver, che. Ven, siéntate a mi lado, hablemos un momento. Tiene un vibrato muy lindo, porque es bien marcado, pero no llega a ser de esos vibratos exagerados. Y es muy, muy estable. Y no me arrepiento, pero el amor se escapa. Tu logre que me quede a tu lado. Qué hermosas esas inflexiones, se usan muchísimo en las baladas, pero él las hace exquisitas. A tu lado. La afinación es perfectísima, o sea, no te erra una sola nota, el culio. Y te estaré por siempre agradecido. Lindo. Y acordaré de ti algún día. Fíjense que poco abre la boca para cantar. Eso siempre me llamó la atención de él, porque es algo que los profes obviamente te dicen que está mal. Te hacen relajar la mandíbula y que caiga lo necesario. Pero lo raro en él es que a pesar de que no abre mucho y de que parece tensar la mandíbula, el sonido le sale totalmente libre, sin apretar, amplio. Debe compensar mucho por dentro. Le debe dar espacio con la lengua y con el paladar blando atrás. Como los ventrílocos. Ventrílocos. Bueno, eso. Que no abren casi la boca, pero modulan perfecto por dentro. La Sole parece que vive llorando. Tiene los ojos llorosos cada vez que la filman. Si no quiero perderte, entonces pues adiós. El sentido que es. Todo el amor se ha ido. Módulo. Subí un semitono. Para acá. Acá tiene un la sostenido 4. Es una nota muy alta y es difícil. Él mientras más alto va, más levanta el mentón. Como dije antes, técnicamente no es lo correcto, porque le mete tensiones donde no corresponde. Pero me deja de cara, porque el sonido que le da es hermoso. Al último sí, se le quiebra un poquitito la voz, justamente por lo que les explico. Pero ni siquiera eso quedó mal, porque después del quiebrecito, la nota sigue donde va. Y no se le cae, como generalmente pasa cuando se te quiebra la voz. Solo tienes que decirlo. Lindo. Hermoso, hermoso. El color de voz de Josva es una preciosura. Hay unas cuantas cositas interesantes en su voz, pero los voy a ir diciendo en las próximas canciones. Así no tiro todo ahora. Vamos a los octavos de final, donde cantó La Masa. Si no creyeran la locura de la garganta del sinsonte. Si no creyeran el delirio. Uy, me excitó eso. Me encanta ese arreglito que le hace ahí. Si no creyeran el delirio. Qué lindo que le sale. Si no creyeran mi camino. Si no creyeran. Qué perfección para manejar las intensidades de los volúmenes. Ni muy suave, ni muy potente. Va regulando ahí mínimos detalles. Tan sentido, tan emocional. Ay, las palmas. Qué culo. La gente se va de tempo haciendo palmas. Eso si estás medio distraído, te puedes colocar. Mirá, ese día fue María Elena Fuseneco de Jurado. Copado. Un servidor de pasado en Copa Nueva. Qué cosa fuera corazón. Qué cosa fuera. Bueno, el estribillo lo hizo bastante medido también. Ahí sí hubiese quedado lindo un aumento de intensidad, un poquito más de potencia. No. Obviamente es hermoso lo que hizo. Pero a diferencia de la canción anterior, esta versión fue bastante cortita, me parece. Y no le permitió explotar. No se sintió que la canción fue creciendo mucho. Bueno, vamos a los cuartos. Cantó hoy. Acá tiene un plus que toca la viola también. Y lo hace muy bien. Es que hay algo en su voz, en su color, en su timbre, que es como que te abraza. Te llega. Te llega. Sea el tema que sea, te llega. Soy una moneda en la fuente. Tengo una mañana constante y una acuarela esperanza. Hoy voy a verte de nuevo. Voy a volverme en tu ropa. Susurrame en tu silencio. Perfecto. Este tema le queda justo. La levantada del estribillo la hace perfecta, con la intensidad justa. Pa' que este amor crezca más. Que pija cuando el micrófono se te pone en histérico y no quiere salir. Pobre, los re desconcentro. Me va a decir que nunca te pasó algo como... Pa' que ese amor crezca más. Tengo los huevos gigantes. Por y tu suerte y un caminito empinado. Qué hermoso, qué hermoso arreglo. Ah, eso es lo que venía guardando en los temas anteriores para decir. Uno de sus sellos principales son los ataques y arreglos glisandos. Glisando significa arrastrar el cambio de nota y no atacarlo como un escalón. Que es lo que el 95% de la gente hace. Y él utiliza mucho el ataque arrastrado. También a veces lo hace en las caídas. En cámara lenta ese arreglo sería... Y un caminito. Y él lo hace... Y un caminito. Y un... Y un... Pa' que ese amor crezca más. Bueno, eso me gusta. Eso me encanta cuando hacen arreglos propios. Modificaciones a las melodías muy lindas. En la semifinal hizo el tema Zamba para olvidar. Dios mío, qué tema que me ha cansado. Vamos a ver. Estuvo buena la intención de modificarla ahí, pero no lo hizo tan firme. Se le cayó un poco lo último en la nota. La curva. Esta semana no fue la semana de ninguno. Papetti y el santiagueño se olvidaron la letra. Los camarógrafos se tropezaron como tres veces. Qué mal me hace recordar. Acausa mucho la curva, ¿vieron? Que ya no existe. Mete algunos arreglitos de inflexiones bien popera, ¿vieron? Que ya no existe. Este amor ya no queda nada. Qué hermoso eso. Ahí hace rato que te extraña. Bien. Va para olvidar. ¿Qué pasó? Se le cruzó Marley al camarógrafo ahí. Nos pegaban una. Estuvo lindo. Le metió unos cuantos cambiados personales. Es difícil hacer algo nuevo de esta canción. Las hemos escuchado en 500.000 versiones. Pero su voz suena hermosa, como siempre. Y llegamos a la final. La primera final. Porque hubo dos finales. Fue medio extraño todo esto. Pero bueno, en la primera final, donde eran cuatro, cantó Sube, Sube. Veamos. Épico que la escenografía vaya subiendo en coincidencia con la letra. Y su voz acá es hipnotizante. Qué particulares de esas caíditas que hace a lo último de cada sube. ¿Vieron? Real linda. Me encantan esos quiebrecitos. Que él no lo suele hacer mucho. Pero acá le salió perfecto. Muy común en Luciano Pereira eso también. Qué libre se sintió la voz ahí. Bien proyectada esa O. Muy bien. Son canciones que a mí generalmente, siendo honesto, no me atraen. Pero en su voz es otra cosa. Puede parecer que todas las canciones que hizo son medio similares. Pero no. Busquen las originales y van a ver que son muy diferentes. Lo que pasa es que él le mete un sello muy propio. Ese mismo día también hizo un tema dúo con la Sole. Vamos a repasarlo rapidísimo. No está mal ser mi dueño otra vez. Ni temer que el río sangre y calme. Lucear en el silencio. De esta canción quiero remarcar la hermosa mirada de madre que le pone Sole cuando canta él. Es muy tierniz. Qué crack. Fíjense qué maestro cómo resolvió esto. Acá arrancó antes. ¿Se dieron cuenta de eso? Fíjense que dice ta y lo cambia a una O y cae con una inflexión. ¿Alguien se había dado cuenta que había empezado antes? Así se resuelven esas cosas. Y llegó, llegó la final, llegó la canción con la que se consagró y se llevó la medalla de oro en la voz argentina 2022. Josva, Piedra y Camino. Esta es la única vez que no está 100% preciso con la afinación. Es muy leve, pero comparado con la perfección que maneja, está un poquito desequilibrado. Y obvio, vos lo estás en la final, te debe temblar la vena cacal. No digas eso. Se acuerda que había dejado la hornalla prendida ahí, Montaner. La hornalla. Dale. Hermoso. Este tema tiene un pro y una contra. Está compuesta de la misma forma que Déjame llorar de Ricardo Montaner. ¿A qué me refiero? Que le mete su ospenso y espera bastante para explotar los agudos. Fíjense que la estrofa es toda grave. Después hace un estribillo en la octava grave abajo, al igual que Déjame llorar. Y después sí, después de un minuto y medio de canción, recién ahí sube una octava entera y explota todo arriba. Te impacta, te vuela la cabeza. El pro es ese. Pero la contra es que hasta que llega esa parte, sentís que el tema se plancha muchísimo. Encima uno, cuando ve estos acertámenes, es como que está ansioso. Está esperando que todo el tiempo el cantante luzca su voz. Es altísimo cuando sube. Está cantando casi todo el tiempo sobre la cuatro. Y después en el soy sube a un la sostenido. Es la canción que más grave y más agudo lo hizo ir, si no me equivoco. Desde un mi tres hasta un la sostenido cuatro. Bien, bien. Fua, qué difícil, loco, ¿eh? Llega físicamente súper exigido. Fíjense cómo se lincha el cuello y las venas. Yo cuando lo vi lo miraba así porque tenía un miedo que se le quiebre la voz allá arriba. Pero no, como dije antes, el sonido suena bastante libre. En la única nota que se le nota que le cuesta llegar un poco es en el la sostenido, en el soy. Pero me llamó la atención que el último soy fue el que mejor le salió. Generalmente uno se va desinflando con el gasto de energía. Pero el último soy lo clavó donde tenía que ir. Los otros dos lo rasguñó. Pero estuvo muy bueno. Le dejaron el tema más difícil para la última noche. Es una buena elección eso. Esta fue su última presentación. Hagan un top tres en los comentarios de las presentaciones preferidas de Josva. De acuerdo a sus gustos. Y acá entramos en el veredicto final. ¿Por qué la gente lo eligió como ganador? ¿Por destreza vocal? ¿Por una técnica perfecta? ¿Por un registro inigualable? No, la gente, en mi opinión, lo eligió por lo siguiente. La combinación de su personalidad y su voz te hacen percibir como una humanidad muy grande en él. Es de esas personas con muy buena vibra. Encima educado, humilde, simpático. Y eso lo acompaña con un color de voz muy dulce. No es chillón, es sutil. Su afinación es impecable. Me arriesgo a decir que fue el más afinado de todo el programa. Sus interpretaciones son muy personales. No imita. Creo que es de esas voces que es imposible que digas ¡Ay no, qué fea voz que tiene! Odio su voz. Es para gustos universales. Escucharlo y verlo te da como una sensación de calidez, de paz. Como dije al principio, es como que te abraza con su voz. ¿Se merece el primer puesto? Pero por supuesto. Hay que entender que el título del programa, La Voz Argentina, no significa que debe ganar el cantante con las mejores capacidades técnicas vocales. Hay algo que es mucho más difícil que eso. Es llegarle a la gente. Entrar acá. Y eso lo logró Josba. Un abrazo gigante a la distancia para vos papá. Felicitaciones. Y hasta acá el video de hoy. ¿Les parece bien que el próximo sea el análisis de Ángela? Ahí hay muchísimas cosas técnicas e interesantes para analizar. Síganme en mis redes, pasen por mi Metro Vlog, FAME que te feo. No se olviden de darle un like, de dejarme un comentario, diciéndome qué les pareció. Déjenme sus sugerencias para próximos videos. Y hay una opción nueva que tengo activada ahora que se llama Super Gracias, que es para incentivar a los que hacemos este tipo de videos a seguir con esto. Obviamente a todos nos gusta, todos disfrutamos de hacer este tipo de cosas, pero ¿quién no se va a sentir incentivado si tiene una ayuda, un apoyo económico en esto también? Ojalá en algún futuro me pueda dedicar solamente a este tipo de cosas que lo disfruto tanto, pero por ahora tengo que laburar al mismo tiempo y hacerme espacios para hacer este tipo de videos. Así que bienvenido sea a cualquier persona que quiera apoyarme de esa manera con el Super Thank You. Ahora sí, nos vemos en la próxima muchachada. Que tengan una excelente jornada. Besitos en las nalgas. Perro.